Como tantas veces, Elon Musk sorprendió a todos con la nueva camioneta Cybertruck de Tesla. Se trata del cuarto modelo de la marca especializada en vehículos eléctricos y el primero dirigido al segmento de mayor venta automotriz en Estados Unidos. Su diseño futurista como sacado de una película de ciencia ficción está lleno de ángulos filosos, con cuatro puertas y espacio para seis pasajeros. Tiene una carrocería de aluminio en gris metalizado y una sutil línea luminosa en el frontal, que reemplaza los faros. La camioneta eléctrica despliega una ficha técnica asombrosa. Musk aseguró que tanto la carrocería como los vidrios son a prueba de balas, mientras que su altura de conducción es ajustable. Aunque la han bautizado la bóveda, la caja de carga tiene una longitud de 1.98 metros. Su capacidad de remolque es francamente enorme, 14.000 libras, 6.3 toneladas, superando algunos de sus rivales a gasolina, como la Ford F-150. Hablando de esta última camioneta de Ford, se compartió un video en donde se compite por ver cuál de las dos supera a la otra, y en donde se puede ver que la Cybertruck gana. Pero claro, el video deja mucho a la especulación. La autonomía máxima de la camioneta de Tesla es de 805 kilómetros y puede llegar a los 97 kilómetros por hora en solo 2.9 segundos. La adición de rango medio también tendrá tracción en las cuatro ruedas, pero solo 483 kilómetros de alcance, mientras que la variante de entrada ofrecerá solo tracción trasera, un único motor y una independencia de 402 kilómetros. Para quienes aman la todoterreno, el vehículo tiene una distancia de suelo de 40.6 centímetros, un ángulo de aproximación de 35 grados y un ángulo de salida de 28 grados. El precio de la Cybertruck comenzará con 39.900 dólares, una cifra que la pondrá en competencia con algunas camionetas de tamaño completo que funcionan a gasolina o diésel, como Toyota Tundra que se comercializa desde 33.000 dólares, pero aún lejos de las más accesibles como la F-150 o la Chevrolet Silverato, que bordean los 28.000 dólares. Las restantes ediciones tendrán valores de entre 49.900 dólares y 69.900 dólares. Tesla planea empezar la producción a fines de 2021, aunque vale la pena recordar que la empresa no ha cumplido con ninguno de sus anteriores promesas en este sentido. En cualquier caso, ya ha abierto el periodo de reserva. Durante la presentación realizada en Los Ángeles, el vidrio brindado se quebró al ponerlo a prueba, aunque su carrocería metálica resistió repetidos golpes de un martillo. También se aprovechó para presentar una cuatrimoto que cabe en la parte trasera de la camioneta. Las camionetas han sido iguales durante mucho tiempo, por cerca de 100 años. Necesitamos algo diferente. Esto decía Moss mientras hacía la presentación. Aunque muchos pueden asociarla a los vehículos de Blade Runner, lo cierto es que la silueta del Sabertruck más bien se asemeja a la de Lotus Spirit, un deportivo que se produjo entre 1976 y 2004. El coche se ganó la inmortalidad con una aparición en una película de la gente 007, interpretado por Roger Moore, en donde este último acaba convirtiéndolo en un submarino. Aunque generó múltiples comentarios en las redes sociales, el diseño de la máquina no fue del gusto de los expertos. Algunos de los expertos dijeron, parece una camioneta para Moss y sus amigos, y no necesariamente un carro que pueda ser útil para un pequeño negocio. Las camionetas han sido el tipo de vehículo más vendido en Estados Unidos en más de 40 años, y no muestran signos de ceder, por lo que tiene mucho sentido comercial para Tesla irrumpir con una porción de dicho mercado. Lo que no está claro es si la camioneta también se venderá en China o en Europa, como el resto de los modelos de la compañía. Ahora solo cabe esperar que la camioneta salga al mercado y empiece a producirse en masa, aunque está claro que este vehículo no será para cualquier persona, pero sí que deja entrever un posible futuro en cuanto a vehículos eléctricos se refieren. Pero ahora es tu turno, cuéntame qué piensas de esta camioneta. Y si el video te ha gustado no olvides compartir y suscribirte al canal. Muchas gracias.